Continuamos en Salud al Día, hoy con la experiencia y los consejos en este plato del psicólogo clínico Rafael Santandreu, que además es autor de algunos de los libros más vendidos sobre psicología y profesor del Colegio de Médicos de Barcelona. Buenas tardes, Rafael. Buenas tardes. ¿Hay que saber renunciar? ¿Hay que ser más tolerantes? Sí. Mira, las dos cosas son súper importantes. Empecemos por lo último, que la tolerancia. Mira, los psicólogos también hacemos terapia de pareja. Existe un secreto para tener una pareja larga y duradera y feliz durante muchos años, que es la siguiente, no exijas nada al otro jamás, aunque tengas razón. No te quejes nunca del otro, aunque tengas razón. Yo pongo un ejemplo. Imagínate que mi novia llega esta noche a casa, mi pareja llega esta noche a casa cabreada del trabajo, y empieza a romper los platos y los vasos contra la pared. Yo lo que tengo que hacer, y les enseño a mis pacientes, es recogerlo, bajar a la tienda de 24 horas y comprar platos de madera, y hacer una cena estupenda. Y no decir nada. No me pienso quejar. ¿Yo realmente necesito platos de cristal para ser feliz? No. No. Vale. Pero dentro de dos días le escribiré una nota. Yo soy muy fan de las notas. Y le diré, cariño, eres la persona que más quiero del mundo. Si tuviese que ponerte una nota, te pondría un 10. Sobre 10. Ahora, ya sería para 12 si no rompieses nunca nada en casa. Pero, aquí viene la parte más importante de la frase, pero, cariño, créeme, si no lo puedes evitar, yo te querré igual siempre. Comeremos en platos de madera y punto. Eso es sugerir, pero no exigir. Cuando nosotros exigimos al otro, es lo peor que podemos hacer, aunque tengamos razón, ¿eh? Porque suceden dos cosas muy malas. Una, que tú, exigiendo, tú te calientas a ti mismo y empiezas a terribilizar. Es terrible porque lo rompe todo, esto es insoportable. Te armas de argumentos para terribilizar y te estás haciendo débil. Porque a ti te está afectando mucho eso. Y segundo, cuando nosotros exigimos, se produce algo que el otro levanta una barrera. Y lo primero que le vine a pensar es lo que la otra persona te podría exigir a ti. Bueno, claro, yo no de romper nada, pero tú has de tratar mejor a mis padres, ¿no? Venga, ya está. No te lo quiero dar. Levanta una barrera. Entonces, las parejas que peor van, y esto lo tengo súper estudiado, ¿eh? Son un saco de exigencias, el uno para el otro, y nadie se da nada. O sea, llevan 30 años casados y no se han concedido ni esto, tú. Y todo son quejas. En cambio, las parejas que van muy bien son aquellas que no se reprochan nada, pero se dan un montón. Es decir, tienen una tolerancia perfecta, basada en que todos somos imperfectos y en que necesitamos muy poco para estar bien. Imagínate tú. Y entonces, paradójicamente, lo obtendrás todo del otro. Sin exigir, obtengo las cosas. Sin machacarme, hago todo fácil. Sin obligarme, disfruto y consigo las cosas. Fíjate, ¿eh? Entonces, la tolerancia es uno de los conceptos fundamentales. Pero hay que metérselo dentro, ¿eh? Y el otro que comentabas, renunciar. O sea, has dicho, Roberto, una palabra que para mí la amo y la quiero. Está en desuso, ¿no? Ya no se usa. Y yo la quiero recuperar. Incluso hasta el punto de que yo digo una frase que es, en la renuncia está la fortaleza. Tú quieres ser fuerte, quieres hacerte una persona increíble, prepárate para renunciar. Cuando te toque, cuando la vida toca. Y ser feliz. Si yo voy en el autobús y de repente alguien me quita el sitio y estoy cansado, me duelen los pies, y yo soy capaz de decir, puedo renunciar a ello y ser muy feliz. Me estoy haciendo muy fuerte. Puedo decirle a alguien, algo a la persona, puedo decirle, por favor, me puede ceder el sitio o si es tan amable o lo que quieras. Pero yo ya no me veré tan afectado. En la renuncia, si es necesario, está la fortaleza. Hay otra frase muy importante que a mí me gusta decir, que es la siguiente. Solo podemos disfrutar de aquello que podemos renunciar o prescindir. Si tú no puedes prescindir de algo que posees, ya no vas a poder disfrutar de él. Porque las cosas en este mundo vienen y van. Y te has de dar cuenta que eso es así. No podemos tener las cosas demasiada seguridad. Yo tenía un paciente que era muy neurótico. Tenía un trastorno que llamamos trastorno obsesivo compulsivo, que puede ser hasta grave. Entonces el hombre tenía una Harley Davidson, una moto impresionante que se había comprado. Pero fíjate qué cosa más curiosa. Tenía un miedo exagerado a que se la robasen. Según él, era el único bien que poseía. Entonces la tenía encerrada bajo siete candados. Y no disfrutaba de ella, supongo. Pero fíjate, todavía va más la cosa. Y entonces, cada candado, como tenía el trastorno obsesivo compulsivo, cada candado seguía un ritual a la hora de cerrarlo, para asegurarse de que estaba bien cerrado. O sea, él tardaba 20 minutos en sacar o guardar la moto. Entonces él me comentó que ya no la cogía. Desde hacía siete o ocho meses, esa moto ya no la cogía. Entonces había comprado una moto, una scooter, de segunda mano y llevaba esa. Porque a esa no le importaba que se la robasen. Es decir, pero cómo podemos llegar a este nivel de locura, ¿no? ¿Para qué quieres algo si no puedes permitirte, pues sí, aquello que podría pasar, que es que te la robasen, esperemos que no pase, y tener que renunciar a ello? Y lo mismo la pareja. La pareja sí, me puede abandonar, pero es lo que hay. Fíjate que los hipercelosos son unos que desearían tener a la pareja en una caja fuerte. ¿No? Porque, claro, si se la robasen, les destruyes la vida. Claro. Pero eso no es posible. Y así no podrían ni tocarla. No, pero claro, además las parejas no se dejan meter en una caja fuerte, ¿verdad? No. Pues ese es el origen de la hipercelosía. Claro. ¿Sabes? Un aferramiento brutal a las cosas. Por lo tanto, en la renuncia mental, si es necesario, está la fortaleza. Pues muchas gracias, como siempre, por sus consejos y su experiencia aquí en Salud al Día. Gracias a vosotros.